El Hospital Garrahan se inauguró en agosto de 1987 y a lo largo de estos 28 años pudo dar respuesta sanitaria a gran parte de la población pediátrica del país, incluyendo a la ciudad de Buenos Aires donde se encuentra emplazado. En los últimos dos años, el gobierno de la ciudad recortó 450 millones de pesos al presupuesto del Hospital Garrahan. Este dato no es solo un número, ya que en caso de no revertirse esta situación, las consecuencias serían que no se podrían incorporar nuevas camas de internación necesarias para los niños que hoy permanecen en lugares del hospital improvisados para tal fin, o para las mil solicitudes de derivación por año que no se concretan por tener una ocupación superior al 100% y que son pacientes que requieren del Hospital Garrahan para resolver sus enfermedades. No se podría realizar la apertura del Centro de Atención Integral del Paciente Oncológico, que significa más y mejor atención para los niños con cáncer, especialmente para aquellos casos que requieren de la alta complejidad, que en estos pacientes es sinónimo de curación o mayor sobrevida. No se tendría la posibilidad de realizar todos los trasplantes de médula ósea que requieren y poder así reducir la actual lista de espera, para lo cual se necesita duplicar la capacidad de la unidad correspondiente. No se podría incorporar nueva tecnología en el equipamiento de las terapias intensivas, quirófanos, endoscopía, ni se podría completar la instalación de un resonador de alta calidad, ni los equipos ya adquiridos para hemodinamia, imágenes y laboratorio, que son necesarios para abastecer la creciente necesidad de procedimientos diagnósticos y terapéuticos que no se realizan en ningún otro lugar del país. No podríamos contar con 3 quirófanos nuevos que permitirían aumentar el número de cirugías en función de la demanda. No podríamos tener más consultorios que permitan aumentar las consultas, especialmente en las épocas invernales. El hospital tiene hoy 513 camas, de las cuales 132 corresponden a terapia intensiva. En el año 2014 se atendieron 500.000 consultas, se realizaron más de 10.000 cirugías y 131 trasplantes. Además cuenta con el único banco público de Cordón, Unbiclal, y con el centro regional de hemoterapia que garantiza sangre segura a todos los hospitales de la Ciudad de Buenos Aires y algunos de la región metropolitana. El hospital Garraham es el principal centro de atención y resolución de la mitad de las cirugías cardíacas complejas y atiende a un tercio de los pacientes pediátricos con cáncer del país. No estamos hablando solamente de número de consultas y de internaciones, sino de resultados a la altura de los mejores centros pediátricos del mundo en una institución pública. Para nosotros la equidad es que todos los niños tengan posibilidad de recibir la atención que necesitan más allá de su lugar de origen y sus posibilidades económicas. Mantener este hospital funcionando adecuadamente es muy costoso. Y para eso ambas jurisdicciones, Nación y Ciudad, deben seguir aportando el presupuesto necesario. Reclamamos que el Gobierno de la Ciudad cumpla con la ley, aportando el 50% del presupuesto que le corresponde, para que podamos seguir ofreciendo a la población pediátrica la mejor calidad de atención posible.